Le quiero mandar un saludo Porque hace un poco de negadero Ya No murió, pero vamos a morir Estoy con ella todos los días Ven, Gustavo Cayetano Esto es mi madre Esto que haces acá Gustavo Cayetano Son mi madre Soy su madre José Norberto José Norberto Gustavo Cayetano María Celza Llano Bisocero María Celza Llano Bisocero Bisocero era una amiga mía Ah, pero entonces Me parece que es mi madre Soy su madre, Gustavo Cayetano ¿Cómo le das? ¿Cuánto tiempo hace que no te veo? De veras ¿Cuánto? Casi un siglo ¿Usted vive acá? Ahora vivo acá ¿Cuánto hace? No sé, hace o no ¿Cuánto hace que vivo? Tú, con todo Sí, iba a decir unos meses Porque yo vivía en José Luis Suárez Usted vivía en Montiel Pero usted no vive más acá Ahora vive acá Ahora vivo acá ¿Y cuánto hace que no me vea a mí? Un montón Ya no ¿Se acuerda más o menos? A ver Gustavo Cayetano En mi Kelly Sí ¿Y vive con mi hermano usted? Vivo con su hermano ¿Duerme acá? Duermo acá A mí que me parta un rayo ¿No? Mirálo bien ¿Sabés qué pasa? Que me parta un rayo ¿Qué? A ver ¿Quién soy yo? ¿Quién es? Estoy grabando este momento porque va a ser emocionante ¿Lo conocés a él? Claro que me... Pará Fíjate bien ¿Cómo no me va a conocer? José Norberto Negrés ¿Qué es esa él? Ah José ¿Qué pelotón? José Norberto No, esperate ¿Este lo conocés o no? Sí ¿Cómo no me va a conocer? Pero yo no me acuerdo el nombre Esperate Gustavo Cayetano No, es que es este Gustavo Les dije los nombres de él Conmé Conmé Marcelo Tinelli Buenas noches a México Sí señor ¿Cómo le va? Marcelo Tinelli ¿Cómo te va querido? ¿Te acordás? ¿De dónde lo conocés? ¡Uuuh! ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De teléfonos? No No Comíamos juntos Eso ¿De dónde? José y José Eso Muy bien Tomá Tomá Vate y avivate La memoria que tiene esta mujer Prodigiosa 90 años Alzheimer No se olvida nada ¿Eh? ¿Por ahí estás avanzando? ¿En serio?